Halloween. Mamá, Andagi, este es Alex. Alex, mi casa. ¿Queréis ir? Pero todos creerán... Va a ser un Satanás terrorífico. ...que disfrazarse como el diablo es parte del juego. Porque Satanás existe, ¿verdad? Para un niño pequeño... ¿A dónde vas? A encontrar a Satanás. El diablo... ¿Por qué está tan emocionado? Bueno, tu padre le regaló un videojuego nuevo. ...existe. ¿Eres Satanás? ¿Puedo ser tu aprendiz? Y cuando lleve a casa a Satanás, su familia sufrirá las consecuencias. ¿Puedo ser tu entrada secreta al infierno? Mamá, viene a ver a Alex. Un juego de niños... ¡Veo por el carricoche! ...que se convertirá... ...en la aterradora realidad. ¡Puntas extra! Este Halloween... ¡Bien! ...el Satanás de siempre será peligroso. Estás muy metido en el papel. Pero el nuevo Satanás... ¡No te vayas, Yena! ...te matará. ¿Dónde está? Un maestro decía que no estaba muerto de verdad, pero mintió. Voy a buscar. Dios. ¡Yena! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal!